¿Quién para director técnico de Pumas? ¿Quién es el candidato de la mesa, el candidato de la gente? Se habla de Tuca Ferretti, se habla de Lozano, que también fue jugador de Pumas, que es más joven. Pero bueno, vamos a empezar con Hugo. ¿Quién para ti sería el técnico indicado para dirigir a Pumas? Bueno, bueno, pues ya como platicamos un poquito antes, ya lo de Jaime Lozano para mí es el idóneo. Únicamente que hay que respetar el contrato que tiene con Necaxa. Pero para mí ahora mismo el idóneo para dirigir Pumas es Jaime Lozano. Sería mi primera opción. Jaime Lozano. Jaime Lozano, sí. Perfecto. El Jimmy. El Jimmy Lozano. Hay que recordar que fue canterano de Pumas y jugó con Pumas. Mi campeón con Hugo, ¿no? Sí, Roberto. Y un técnico en ascenso además, ¿no? Ferretti para mí, por mucho, ¿no? Sí, porque cubre el perfil de Pumas, ya fue campeón ahí, jugador en cuanto a identidad, sabe lo que son los Pumas, está acostumbrado a manejar planteles más poderosos que este, ¿no? Tienes que traer un técnico al que no le quede grande este plantel, como creo que le quedó a Lilini. Creo que Ferretti sería la mejor opción. ¿Y aceptará el sueldo que dice Álvaro? No, no, eso sí. Hugo Sánchez. ¿Hugo Sánchez? Hugo Sánchez. Pero tampoco creo que vaya a aceptar ese sueldo. Pero no quiere el sueldo, Hugo. Como que no le veo ganas de dirigir a Hugo. No, tampoco, por eso no. Y menos con ese plantel. No, no es por el dinero, ya sea. Ahora, macho, muchos dicen, y aquí muchos han dicho, estás desactualizado. ¿Estás actualizado o estás desactualizado? No, estoy actualizado, estoy listo. No solamente para Pumas o cualquier equipo de México, sino para la selección mexicana también, pero no me estoy candidateando porque prefiero mejor otros antes que yo. Para este Mundial que tenemos tiempo para llevar a un técnico mexicano. Pues venga, Hugo, para el Mundial. ¿Eh? Para el Mundial de 2026. Sí. ¿Por qué no? Bueno. No, no, macho. Yo. De tía al tata. Con los dirigentes que tenemos en la actualidad lo veo difícil. Ya van a salir. Bueno, yo también me pondría al Tuca por experiencia, como decía Roberto, y a lo mejor por la relación que tiene con Miguel Mejía Barón, si no sale Miguel Mejía Barón o hay una reestructuración total y absoluta. Bueno, Lozano es una buena alternativa, tiene trabajo en el Ecaxa, Tuca no tiene trabajo, Hugo tiene trabajo aquí y dice que lo dejará para más adelante. El Tuca es un tipo experimentado, sabe dirigir equipos como Tigres, le fue bien, tiene ganas de regresar al fútbol y puede ser que le abran la puerta en los Pumas, puede ser. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.